Poncho de Nigris vs. Bárbara Torres Pues bueno chicos, primeramente vamos a recordar que el día de hoy hemos vivido varias circunstancias en las cuales se han dicho demasiadas cosas, varias bromas, varias circunstancias, etc, etc, etc. Y pues bueno, se me viene lo interesante, vamonos con lo que dijo, obviamente, pues Poncho de Bárbara. Cuando Sergio Mayer le mencionó a todos los habitantes que mañana tendrán que nominar a uno los cuatro nominados y dejarlos totalmente sentenciados, que es una broma aclarando, pues ya se dieron cuenta varios que Bárbara es como medio hipócrita y Poncho lo mencionó, dijo, Ay, es que esa Bárbara es bien hipócrita, a ver, ¿cómo te va a decir que, ay, Sergio, nos llevamos muy bien, somos súper geniales, nos queremos, somos súper amigos, etc, etc, etc. Ahí todo bien, pero el caso aquí es que podemos ver como Poncho se dio cuenta que Bárbara nada más lo está haciendo para que no nominen o para que no la nominen, sí, para que no esté totalmente nominada y lo hizo muy hipócritamente. Después de esto, continúan con la broma y dicen, no, es que Nicola dijo que alguien la había tratado muy mal y que ya saben quién fue, y que Wendy Guevara, pues, es alguien o una persona a la cual fue y le coqueteó, obviamente, a Nicola para tocarlo y desearse uno al otro. Y eso está también bien, o sea, cada quien hace lo que quiera con su cuerpo, son adultos, no son niños, y eso no hay que criticar o criticarlo. Al final de cuentas, cada quien está jugando tu juego y no importa si te critican o no. Pero lo que digo aquí, y mi punto de vista también, es que obviamente los famosos se han dado cuenta de las hipocresías que vienen de los dos cuartos, del cielo, del infierno y de donde sea, o si son neutrales que todavía no sabemos quiénes son, pero así lo manejan. Sergio le dijo, es que está P-R-R-A, refiriéndose a Wendy Guevara-Rux. Pues sí, Wendy Guevara-Rux le dijeron o le insultaron, más que no a Sergio Mayer, pero obviamente es cualquier cosa o cualquier citación que estaban platicando. No obstante, llegó Wendy y se empezaron a callar, dijeron, no, no hay que hablar, porque ya llegó, shh, shh. Pero lo que no saben es que todo es una broma, debido a que Sergio y los otros tres nominados tienen planeado hacérselo hasta mañana o decírselo hasta mañana. Todo está sucediendo ahorita, pero todo, absolutamente todo. No hay ningún plan que no se muestre, no hay otra citación que no se muestre, y todas las diferencias que hay a través del tiempo o de los lapsos. Hay que tenerlo muy en cuenta. Pero dime tú, ¿qué opinas al respecto de esta broma? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Sientes que es muy fingida? ¿Sienten que le acaban de meter un gol a México? ¿O sienten que, al final de cuentas, Emilio Osorio es bien chismoso? Pues yo sí creo todo esto. Recordemos que también Emilio es muy informativo, y no se queda callado con ninguna de todas las cosas, o al menos no tiene como la sensación de que, ah, sí, no va a ser esto o no va a ser lo otro. Él lo dice todo. Y por Chaden y Gris, pues es igual. Ahora los recorto, Ángel y más con Ferca, que la ven como una aliada enemiga, mencionaron que hace como muchas cosas o muchas referencias de que, oh, ya me están mencionando que María Clare fue la que lo dijo. Planeó hacer eso, para que platicaran y Ferca hiciera gestos y muecas. Eso está interesante también, chicos. Hay que ver qué desarrollo tiene y ver el versus de Ferca vs. María Clare. Pero está interesante. ¿Qué opinan ustedes de todo lo que está pasando en estos momentos? Les estaré leyendo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, de compartir y de darle like para vernos en un próximo video. Y se los resumí lo mejor que pude. Chao. Chao.